Yo creo que el PRI, con el apoyo del PAN, tiene garantizada la reforma energética. ¿Cuál es la única manera en que pudiera frenarse la reforma energética? Pues que hubiera una reacción en las calles de la gente. Es lo único que yo considero que pudiera impedir, porque los votos en el Congreso tienen de más para sacar la reforma. Inclusive la propuesta de reforma energética del PAN está más agresiva y está más a la derecha y más entreguista que la misma del PRI. De manera que al interior del Congreso no tiene ningún problema para sacar los votos. ¿Qué es lo que pudiera impedir? Pues una reacción, una movilización del pueblo de México para evitar que esos recursos energéticos que son de la nación, que son del país, pues sea entregada a empresas particulares como estaban antes de la expropiación petrolera que realizó el general Lázaro Cárdenas.